Mi nombre es Malcom Young Ross de Slam City. Saludos para Bizarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los Kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcas de videojuegos y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. ¿Qué choque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tienes Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Jorge, pisa, la manifesto, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Bueno, aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, pues no lo conocéis todos. Es la segunda parte de Outrun. ¿Qué tal, chavaletes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, a un gameplay comentado de estos, ¿no? Bueno, este vídeo va dedicado muy en especial al amigo Enrique García, al cual le mando un saludo desde aquí, porque sé que tiene un trauma muy grande con el Días de Trueno, en este caso de Comodora Amiga. Y hay que decir que... Esperar un momento, que ajuste una cosa. Hay que decir que... Que el de Comodora Amiga es una puta mierda. Es una puta mierda que no vale absolutamente para nada, pero... Es de Minescape. Pero hay que decir también que... Minescape no tenía suficiente con regalarnos ese bodrio en tres dimensiones de adaptación de la película Días de Trueno con Tom Cruise, ¿eh? Dándolo todo. Especial. Tremenda película de Tony Scott, que ya ha fallecido hace no tanto. Pues se decidió a sacar una versión del mismo, de este Días de Trueno, para Danes de Nintendo. Yo la pude jugar en su día. Sí, la pude jugar en su día, la pude jugar en su día. Bueno, ya podéis ver ahí, más o menos, en las imágenes, lo que se nos viene encima, que es básicamente una puta mierda pinchada en un palo. Es ahí de Paramount Pictures, Minescape. La adaptación, 1990. Pues... Bueno, ahí veis el trueno en algo, ¿eh? Impresionante. Debe ser lo mejor que tiene esto. Y, bueno, las intros... Esas voces digitalizadas, que también están bastante bien. Le damos ahí. Daytona Beats. Estamos en el... Aquí veis la semi-intro esta. Estamos en el circuito de Daytona. Ahí veis el trazado del mismo. ¿Y en qué consiste esto? Pues... Básicamente, en acelerar. Ahí lo veis. Un botón aceleras con otro... Pues bajas la velocidad. Esta es la vuelta de clasificación. Nos desplazamos por el circuito de Daytona... Representado, más o menos... Estos... Yo diría que en las 3D de la época... Las 3D de la época, aunque los coches... Vemos que son gráficos en 2D. Superpuestos sobre este fondo 3D. Mete miedo por la cabeza. Gráficamente mete miedo por la cabeza. No hay por dónde cogerlo. Si me dan a escoger entre... Entre esto, el de Amiga. Siendo el de Amiga una putísima mierda. Yo creo que me quedaría con el de Amiga. No tiene sensación de velocidad ni nada. Pero es que... Este no queda... No queda atrás porque... Nada más el control es patético del coche. Es muy malo, muy malo, muy malo. Es un despropósito total. Tenemos que andarnos al oro con el tema del fuel y demás. Yo hace añísimos que no lo juego y... Sé que puedes entrar a los bosses para el tema porque también tenéis ahí abajo a la derecha. Veis el coche representado con... Bueno, con las ruedas, el motor y tal que se van desgastando. Veis que las ruedas de la derecha de darle ya golpes contra los laterales ya se me van poniendo un amarillo. El fuel va bajando, la gasofa. Y eso tenemos que entrar aquí. A los pits. Vale, bien. ¿Cómo se para? Esa va a ser una buena. ¿Cómo cojones se para en los bosses? Ha pasado como... Como el huracán cárter. A la velocidad de la luz. Cojonudo. Bueno, esto estamos en la... En la vuelta clasificatoria. Veis que es la jugabilidad. Ya os lo adelanto. Es malísima. El coche se mueve como el ojete. No responde acá. Responder bien a los controles. ¿Cómo? ¿Cómo cojones se entra ahí? ¿Cómo se para? Bueno, ya hemos llegado. Joder, y salimos en la plaza número 8. Acojonante. Y no he hecho nada. Bueno, espectacular. Sin comentarios. Allá vamos. Bueno, ya estoy medio jodiendo el motor. Porque vaya toques que le di contra este coche. Trata más o menos de... De ser un simulador. Como era el de Amiga. Con la vista desde dentro y tal. Y dándose el pegote simulador. Pero este juego es una puta mierda. Aquí no hay simulación de nada. Si no fuera por el tema este que tenemos. La gasofa. Y que podemos ir jodiendo. Degradando el coche. Lógicamente sin representación gráfica. Más allá del tema. Joder, voy a intentar. Oye, pues me diréis vosotros. ¿Cómo cojones se para aquí? Yo hace mil años que no... Ya digo. No lo volví a jugar de la época. Desde luego. Estamos en 1990. ¿Cuánto ha pasado ya? 25 años. Joder. Se dice pronto, eh. No lo he vuelto a tocar. No lo he vuelto a tocar. Y me acordé este día de él. Y yo digo. Joder. Tengo que... No sé a colación de qué me acordé yo del juego. ¿Cómo se parará? A ver si lo adivino. O será yendo... Será que paso muy rápido. Y tendré que ir muy suave. Y ya parará el coche. A ver. Porque esto si yo dejo de acelerar. Las... Lo que son las... Las agujas. Siguen arriba a todo... A todo full. Mira, yo suelto el mando. Y siguen. No sé si me entendéis. Esto queda en la posición que vosotros... Que vosotros marquéis. Entonces a lo mejor es que yo paso demasiado rápido. Estarían los bosses aquí, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco. Ah, vale, 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 vale. La virgen. Vas cambiando tú. Y claro, si quieres cambiar esta parte. Lo que tienes que hacer... Es mover tú los muñecos. Bueno, impresionante. Es aquí una especie de... De minijuego. Que no tengo ni puta idea. Esto se mete por aquí abajo. Pero ahora no tengo ni puta idea de cómo se cambia... Una rueda mierda. Ah, vale. Me arrimo ahí. Y ya él solo lo hace. Vale, 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 vale. O sea que... La estrategia de equipo fundamental no es lo siguiente. ¿Cómo muevas tú? Joder, no me acordaba ya. Pero bueno, es un poco... Engorroso, ¿eh? Es un poco engorroso. Vamos a echarle gasofa. Imagino. Ahí está. Nos la rellena. Y ahora, pues no tengo ni puta idea de cómo se sale de aquí mayormente. Selecciono los muñecos. Aprieto el Star. Vale, en el Star. En el Star se sale. Bueno. Nada, no voy a prolongar más la partida. Ya visteis todo lo máximo que puedo ofrecer de sí. Este juego. La intro global del juego. La intro de cuando llegamos a cada... A cada circuito. Pues eso que salía de ahí toda una vez. Pues cambia el nombre para otro circuito. Pero es exactamente lo mismo. El tío llega ahí en moto. El Tom Cruise. Ahí todo vacilando. Y se mete para aquí. Y ya está. Damos la vuelta de clasificación. Corremos la carrera. Que no sé por qué sigo en la plaza número 8. Me parece que no he perdido nada. Cojonudo. Y... Y nada. Y dan vueltas al circuito aquí. Y ya visteis el minijuego que hay con... Con... Cuando te metes en los bosses. Que tienes que manejar tú a todos los muñecos. Y ir seleccionándolos y tal. Y bueno. Lo he dicho. Que... Des propósito del juego de Minescape. Tanto... Para ordenadores como... Como en consola. Quisieron aquí mejorar un poco el tema. Pero me parece a mí que... Que lo hicieron igualmente como el ojete. Ahora no encuentro ni los coches. Apojonante. Bueno. Chavales. Que nada. Que lo dejo. Que no os arrimara esto. Bueno. Que cojones. No os arrimar. No. Probadlo. Probadlo. Si no lo conocéis. Ya me dejaréis en los comentarios. Si lo conocíais. Si lo habéis jugado alguna vez. En esta versión de Nintendo NES. Y... Bueno. Y si lo habéis jugado. Que os ha parecido. Y si no lo habéis jugado. Si... Tenéis la intención de probarlo. Aunque sea dos minutos. Como he hecho yo aquí. Bueno. Yo lo voy a dejar aquí. Lo voy a parar aquí en medio de la curva. No se puede ni parar. Siempre avanza. Cojonudo. Imaginaros. O sea. Estás a cero por hora. Y sigue avanzando el coche. Espectacular. Así que nada gente. De verdad. Un saludo a todos. Un saludo. Muy fuerte. Muy fuerte. Para... Para Enrique García. Enrique. Aunque piensas que has tirado... Que en su día tiraste la pasta con el... Con el juego este en Amiga. Ya ves que todavía este es muchísimo. O mil veces más mierdoso. Mindscape aquí se cubrió de gloria. Se cubrió de gloria en todas sus versiones. Y ya veis lo que nos regaló. Un juego que no está a la altura. Ni mucho menos de la excelente película de... De Tony Scott. Que es ya un clásico de las películas del género deportivo. No rodada ahí en plan como las retransmisiones deportivas y tal. Que... Que mola mogollón. Bueno chavales. De verdad. Un saludo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.